¿Qué tal amigos? Les saluda P.R.A.B.R. en la semana 3 del Summer Camp 2015 o campamento de verano como ya les decía antes. Esta semana tengo que utilizar los Snipers, así es, rifle de caza, fusil antimaterial y también fusil de francotirador. Son solamente las armas que podrán ser utilizadas el día de hoy o esta semana como pueden ver para poder completar los niveles que están aquí y les muestro ahora. Ahora, recomiendo que para poder utilizar los Snipers bajen toda la sensibilidad que hayan puesto en su configuración de los controles. Porque si le suben mucho puede que no apunte muy bien y yo en lo personal hice la prueba y si funciona, si me sirvió para poder apuntar de mucha mejor forma y poder dar más kills y hacer más kills. El día de hoy solamente es una recopilación de algunos kills que estaba haciendo en el evento y no se preocupen, la próxima semana estaré ampliando más ya con la semana 4, la última que queda del Summer Camp. Y también estaré haciendo ya esta semana el video de las preguntas que si algunos me están preguntando no se preocupen, ya lo voy a subir, estoy un poco ocupado y pues no he tenido tiempo de hacer ese video aún. Pero bueno, voy a terminarlo esta semana, lo voy a publicar para que puedan ya ustedes verlo. Eso es todo, les hablo P.Rever, los veo la próxima semana en lo último del Summer Camp. ¡Hasta luego! 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 Gracias por ver el video.